Muy bien, y llegó el momento de Raúl. Raúl, tu voto es secreto, no me lo digas. Yo estaba sumando mal, o sea, no estaba... no me fijé cómo te achicaba. Nada, ¿eh? Nada me digas, ¿eh? No digas el número de lo que anotaste ahí, te pido, por favor. No, 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 pero... Eso que anotaste, así lo cerrás, lo pones en el sobre. Ponele tu nombre al sobre... Perfecto, no digas. Y guardalo en esa olla una, que recién la vamos a destapar el viernes, Raúl. Ah, sí, sí, sí. Claro, por supuesto. La devolución, sí, no digas el número, pero sí que te pareció el equipo rojo y que te pareció el equipo verde. Ahí me entra firme, obviamente. Me gustó el equipo rojo en dos de los platos y algo del verde en otro. Así que creo que hubo una compensación, aunque hay ciertas preferencias. Algo ahí, medio parejo, pero hay cierta preferencia que no la vamos a descubrir hasta el viernes. Ponga el sobre.